El presidente nacional del PAN, Marco Cortés, insistió en que fueron los gobiernos panistas los que iniciaron las pensiones a las personas adultas mayores, aunque el presidente Andrés Manuel López Obrador diga lo contrario. Ayer el PAN lanzó un spot en radio, televisión y redes sociales con el expresidente Vicente Fox, quien compara su gobierno con el de López Obrador y asegura que fue su gobierno el que inició la pensión de adultos mayores, programa emblema de los gobiernos obradoristas. El propio presidente replicó esta mañana desde su conferencia a Vicente Fox, a quien llamó cara dura, pues aseguró que es una reverenda mentira adjudicarse esta pensión. Sin embargo, desde su cuenta de Twitter, el dirigente del partido, Marco Cortés, insistió en la autoría de los gobiernos panistas.